Sé que nunca vas a enterarte cuánto lloré Cuántas cartas sin enviarte te dediqué Cuántos días sin ver el cielo Sin ser quien fui, sé que nunca vas a saber lo que yo sufrí Porque hay veces que el alma duele y no puede más Porque hay días que solo puedo mirar atrás Tantas noches no entiendo nada No puedo ver, sé que nunca te van a amar como yo te amé Miles de gotas de mi alma Te empezaba a ver sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si te amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber ¿Cuánto lloré? Qué difícil encrucijada mi corazón No quisiera cambiarte nada, sos como sos Pero hay cosas que ya no encajan No dices vos Llegará el tiempo de Que creas que creas que es lo mejor Miles de gotas de mi alma Te empezaba a ver sin calma Te empezaba a ver sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a saber Cuando lloré Dime que así está bien No lo quieras negar Todo lo que vivimos quedará en un buen lugar Ya no sirve llorar Solo cierra los ojos Y vuelve a empezar Miles de gotas de mi alma Tempestades sin calma ¿Qué voy a hacer? Miles de gotas de mi alma Ya no sé si me amas ¿Qué voy a hacer? Sé que nunca vas a creer Cuánto lloré Cuánto lloré Cuánto lloré La vida Descubre ¿Qué voy a hacer? Ya no sé si nos cambia